El Pumita Cazador Cazando chiquillas, cazando quinceañeras A ver, cuantos solteros esta noche Arriba solteritos como yo, a ver donde esta Y donde esta la soltera, arriba la soltera Arriba No me caso, no me caso, no me caso con tu hermano No se escucha, no se escucha No me caso, no me caso, no me caso con tu hermano ¿Por qué, por qué? Que se casa, que se casa, que se Que se casa con quien quieras Que se casa, que se casa, que se Que se casa donde quiera Que se casa, que se con quien quieras ¿Con la diarecita? ¿Para qué me casaría? Para pasarme la vida ¿Ustedes, ustedes? Dice ¿Para qué me casaría? Para pasarme la vida Porque siendo solterito Yo me gozo de la vida Porque siendo solterito Yo me paso buena vida Y yo me gozo de la vida No No me caso con tu hermana ¿Por qué? Porque yo no le quiero Mejor estar solo Que mal acompañado Que otro rol ficha Vamos a cantar fuerte Todos, todos, todos ¿Para qué me casaría? Para pasarme la vida ¿Para qué me casaría? ¿Para qué me casaría? ¿Para pasarme la vida? ¿Para qué me casaría? Ahora, ahora Porque siendo solterito Yo me gozo de la vida Yo me gozo de la vida Yo me gozo de la vida Dile, dile, dile a tu hermana Que no me busquen y me ame Porque ya tengo otra mejor La que me demuestra Que no es amor ¡Así, así! ¡Resolvete, adicto! ¡Todos, todos, todos, a ver! ¡Respaldadito, respaldadito! ¡Bien papitito, bien papitito! ¡Ese es un chico de casalobos! ¡Jolitos arriba! ¡La mano es arriba! ¡Eh, eh! ¡La mano es arriba! ¡Eh, eh! ¡La mano es arriba! ¡Eh, eh! ¡Así te gusta! ¡Así me gusta! ¡Así nos gusta! ¡Toma que toma, toma! ¡Toma que toma, toma! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba los cheleros! ¡Todos, arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! Las manos arriba Las manos arriba ¡Sí! ¡Como brindas! ¡Salud chicas, salud! ¡Como brindas! ¡Como brindas! ¡El rubin de Cajajor!